Sí, con un poco más de aire, empezamos el mes de marzo con la premisa de levantar, obligados también a levantar, y creo que el equipo respondió, hizo un clic, estamos jugando muy bien, tanto defensivamente como arriba, así que estamos contentos por el presente, pero bueno, no conformes, vamos a ir por estos cuatro partidos que quedan para buscar la mejor posición en playoff. ¿Cuáles fueron los puntos más altos del partido contra Peñarol de Tala? Creo que empezamos dormidos, empezamos perdiendo 20 a 5, y bueno, después del minuto logramos por lo menos poner las cosas en su lugar, fuimos una defensa zonal que a ellos los complicó, y después empezamos a pasarnos la pelota y a jugar en equipo, que es lo mejor que venimos haciendo en este mes de marzo, así que espero que podamos seguir haciéndolo de esa manera, y bueno, como te dije recién, llevarnos los cuatro partidos que quedan, que van a ser fundamentales. Hablando de eso, Capuchino es el próximo domingo en Concordia. Sí, sí, un rival duro, que hoy se encuentra en el fondo de la tabla, pero bueno, la zona de Entre Ríos es muy difícil, es muy pareja, así que esperemos hacer un gran partido como hicimos en Peñarol, y traernos los puntos que van a ser fundamentales para la posición de playoff. Sobre todo eso que decías, una zona muy pareja, ¿cómo hacen ustedes para enfrentar a cada uno de los rivales, tratar de buscar sus falencias? Sí, sí, obviamente que en mi caso ya son cinco años jugando esta zona, hay muchos de los chicos que juegan en contra, que nos conocemos, pero bueno, siempre se le busca la vuelta, siempre se busca la mejor estrategia, o la mejor forma de jugarle a tal o cual equipo, así que creo que el domingo es un partido especial, porque como te dije, Capuchino viene último, pero es un rival a tener en cuenta, nos ganó acá de local, así que ganar nos va a dar un ánimo extra para encarar estos últimos partidos de fase regular y ponernos de la mejor manera posible para playoff.